bienvenidos a la asignatura estrategias de intervención psicopedagógica es un curso electivo de la escuela académico profesional de psicología no es prerequisito de otras asignaturas tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados con este curso se desarrolla en un nivel logrado tres de las competencias específicas de la carrera intervención investigación científica en psicología compromiso ético de la práctica psicológica su relevancia reside en permitir que el estudiante desarrolle competencias conceptuales procedimentales actitudinales de carácter psicopedagógico que le permitan intervenir en la promoción del desarrollo de los educandos al terminar la asignatura el estudiante será capaz de analizar y aplicar las estrategias de intervención psicopedagógica para el desarrollo del potencial de aprendizaje la inteligencia y el desarrollo personal te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos